Vamos, Animus y Producción, le doy un abrazo, Tito Guerrero, sigue, espectáculo de Chantuma Tomás Estudio Vamos a gozando, vamos a bailar a todos Esa guitarra, el cementerio de la inspiración Elbert Núñez, que era la gusto, un solo corazón Eso, 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 esa se goza así, esa se va a ir así, esa se vuelve así Cajira, 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 Cajira Ay, ay, ay Suena la percubaisa La percocción palestal Claro Sírvalo pues Familia Sí o qué Epa Para mi gente de seguidación San Ignacio, Perú En el calzado, Dani Ay, Sandoval, Sandoval En la mano de zapatillas y rumbo Dale, dale, dale Dale, sacajira Un poquito a la cintura Con mi presa caída Un poquito a la cintura Ajá En el escenario La revelación del 2018 Lleguendo el 2019 Se llevó el recorrido a todo Y, 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 y La familia Ordóñez Guacabamba La casa del sabor Mi amigo Robert Quiero que te muevas Al ritmo de la percubaisa Salud La gente de San Mijica Buen abrazo A la gente de San Mijica A la gente de Santo Domingo Buen abrazo Santo Domingo A la tierra de mi amigo Ángel López Sotanera La barroza farmacia Ahí eniva Ayrabala Yachtuma Lleguendo Yachtuma Seguimos 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 Cadena 여�atela Cadena Edelada Y baked Self Cintura Es Y Y Cintura, cintura vale cintura, cadera vale cadera, cintura vale cintura, es eso, es eso, quiebra, quiebra, quiebra. Para mi gente y amados, hoy es Walter, salud, salud. La gente de La Guamba, San Ignacio, la gente de Los Polvorines, la gente de La Estalia, La Molina, Ollantumala, Ciudad del Sol, la gente de Castilla. La gente nace, sí, eso, porque somos el origen de la inspiración. El origen, la inspiración para toda la gente maravillosa, bailadora, tomadora, que siga con nosotros disfrutando de esta noche tan bonita.